Música Hola, Pablito, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá en Sevilla Feliz porque la que antes de la avenida a dar la pasión de Paldonado y acá está la gente lista de acá en Sevilla y aparte, bueno, estoy grabando el video con el video para ver el video con la que está grabando el video y otros participantes tuvieron el disco pero va a haber gente de famosa invitada que va a estar cantando canción conmigo voy a componer también yo en el mundo para tener canciones de otros conmotores muy famosos y la verdad que muy contento estoy en la tira de graduados también en el latino Álvaro y por ahí en la vida Bueno, trabajando mucho, ¿no? ¿Listo? Trabajando mucho, sí, ahora, la semana, no sé la voz, no sé más. Y bueno, vamos a ver si es un rap para la gente. Vamos a ver si es muy bueno en la radio. Bueno, pues un poquito más tranquilo, ¿no? Después todo lo que pasó con esas personas que vino de Chile. ¿Cómo está todo ese tema? Todo es bien, ¿no? Era una persona que quería hacer pasar por pareja mía y no. ¿Por qué él decía que fue tu pareja? ¿Fue tu pareja? No, no puedo. ¿Por qué viene exclusivamente de allá para decir eso? Sí, no, no, no lo puedo poner, no lo puedo. ¿Por qué vino a buscar prensa, decís? Sí, obvio, ¿eh? Sí, ya era buscar prensa y bueno. Pero no tuvo... Bueno, hoy es nuestro aniversario. Cumplemos un año y vos participaste en el video más visto de nuestra web. Bueno, parándolo a todos. Gracias por verme tanto en el video. Bueno, vamos a escuchar un tema tuyo seguramente. Gracias, Pablo. Quiero verte, soy sincero, porque no lo que escuchas es mi verdad. Quiero verte, confesar, que sin mi dolor no tengo realidad. Quiero verte, retornar, que he subido la tortura sin final. Quiero verte... ¡Vamos a la viva! Quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste, aunque nunca hayas podido perdonarte, aunque sepa que otro sueño de tu voz. Muchísimas gracias. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!